Tres eventos que van a pasar en la ciudad en un corto tiempo y que creemos que son de gran importancia, nacional e internacional. En Rosario siempre ha salido en la búsqueda de este tipo de eventos, obviamente porque creemos que potencian la difusión de las actividades deportivas y de nuestra ciudad, de nuestra región, pero también porque posicionan a la ciudad y a la provincia de Santa Fe en un lugar de jerarquía internacional. Aquí hay eventos nacionales e internacionales durante todo el año, pero se dan después de haberlos ido a buscar, muchas veces de postularnos, de trabajar con ese objetivo, que hemos logrado tres eventos que les vamos a explicar que entendemos, sería muy importante que ustedes difundan, que convoquen a la ciudadanía, tanto de la ciudad, de la región, obviamente que las instituciones también que vienen van a difundir estas actividades internacionalmente y consideramos que posicionar a Rosario en eventos de esta magnitud es muy positivo para la ciudad. No lo hacemos solo, muchos de estos eventos requieren, por supuesto, en la acción de la provincia de Santa Fe y también algunos del Gobierno Nacional, ya que son eventos internacionales y el Gobierno Nacional, el Estado Nacional participa activamente. Quiero reconocer, si ustedes me permiten, algo muy de entrecasa, pero quiero decirles que cuando logramos que viniera el Rally Cross, que es un evento que no teníamos pensado en la ciudad, que se iba a hacer en otra ciudad y que encontraron inconvenientes, la elección de Rosario estuvo dada por el excelente equipo que organizó el Dakar. Así que quiero agradecerles a Diego, Silvana y a todos los que hacen parte, Adrián, del equipo, que pensaron que en un corto tiempo la única ciudad, porque lo tenían pensado para otra ciudad, que era capaz por su equipo, por la participación de la ciudadanía, de organizar este tipo de eventos, era Rosario. Así que, bueno, organizamos un evento de alta jerarquía en un corto tiempo, eso significó una actividad coordinada de todos los niveles del Estado municipal, junto a la provincia, y poder traer este Rally aquí que tiene realmente dimensiones importantísimas.